Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, espero que estén muy bien Yo ando bastante bien, hoy es martes, estoy de franco, así que dije ¿Por qué no aprovechar el día, no? para poder grabar un video Primero que nada se habrán dado cuenta que, bueno, hay un fondo diferente Y esto se debe a que, nada, tipo, moví los muebles del lugar y demás Para ordenar un poco porque como que hacía falta Y bueno, pintó, hacerlo así De hecho me gusta porque, digamos, tengo la iluminación natural Que acá justo está la ventana, entonces hay buena iluminación Ahora por ahí ya no tanta porque son las seis y media de la tarde Y como que ya está cayendo el sol, pero bueno, por lo menos yo creo que se ve bastante bien Y aparte también me gusta el toque medio profesional que le da ponerle Va, que en realidad a mí me gusta, de que tipo estar yo bien enfocado Y el fondo, o sea, desenfocado Pero como que está lejos del sujeto que está, digamos, bien adelante en la cámara Que nada, como que me gusta ese efecto Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que hace ya bastante lo quiero grabar De hecho creo que lo grabé como tres o cuatro veces Las primeras veces no me gustó como había quedado Y la última vez que fue hace una semana, creo Lo grabé, me gustó muchísimo como quedó Pero se veía para el culo Se ve que activé algo en la cámara Que hacía como que se veía con mucho ruido Y la verdad que no me gustó un carajo Entonces dije, ya fue, lo voy a grabar de vuelta Porque, o sea, tipo, si lo grabo mal es como que sé que lo tengo que hacer de vuelta Porque, digamos, soy como muy imperfeccionista Entonces si no me gusta, o sea, lo voy a tener que hacer la vuelta Como pueden ver en el título del video Hoy vamos a estar hablando de lo que fue mi experiencia trabajando en una cafetería Para los que no me conocen y es la primera vez que ven uno de mis videos Primero que nada, bienvenidos Y bueno, este no es el primer video que hago tipo de experiencias en tal lado Sino que ya he hecho dos videos Uno contando mi experiencia en McDonald's Y el otro contando mi experiencia en la heladería Grido Así que por acá arriba voy a dejar los videos Si quieren pueden pasar a verlos Y nada, la verdad que como ya hace un año que no trabajo más en esta cafetería Me pareció bueno hacer también, digamos, este tipo de video contando mi experiencia Aunque lo tendría que haber hecho antes Pero bueno, no sé, calculo que por paja no lo hice Antes que nada, como ustedes saben, en el video de la heladería Nosotros usamos como un nombre tipo ficticio Porque no queríamos decir la marca por las dudas Así que en este caso vamos a hacer lo mismo Así que supongamos que la cafetería se llama Café Rodríguez O sea, no hay nada más para decir Todo transcurre cuando estaba en la heladería frío, ¿no? Y me entero que mi encargada iba a llevar currículum a Café Rodríguez Porque se había enterado de que esta franquicia, digamos, iba a estar acá en nuestra ciudad Entonces dije, si ella lleva, ¿por qué yo no? Y digo, bueno, vamos a llevar el currículum ya que estamos Así que me levanté una mañana que estaba muy al pedo Como todos los días de mi vida, básicamente Así que nada, cuando entro había una chica, una señora parada ahí en... O sea, en el piso Estaba parada ahí, o sea, no sé, estaba parada ahí Entonces yo me acerco y le doy mi currículum Y bueno, me fui para mi casa diciendo no me van a llamar ni en pedo Cuestión que, si no me equivoco, al otro día me llamaron para hacer la entrevista Así que me fui todo súper cagado Y bueno, y tuve la entrevista Básicamente en la entrevista me preguntaron por qué quería trabajar ahí Bueno, digamos las cosas básicas que te suelen preguntar cuando vas a una entrevista de trabajo Yo estaba súper cagado Pero aparte la persona que me hacía la entrevista Tenía como la facilidad de hacerme poner aún más nervioso Entonces como que estaba re cagado y no quería meter la pata Y la terminé metiendo A la pata Cuestión que empecé a cancherear, digamos, como que yo era uno de los mejores de McDonald's Y dije, ya está, la cagué, no me van a llamar ni en pedo Así que me fui, me vine para mi casa Y dije, bueno, ya está, no me van a llamar Pero bueno, no pasa nada Por lo menos hice la entrevista Ya fue Cuestión que, si no me equivoco, a los dos días me llaman para ir a hacer como la prueba Y bueno, nada, fui, estaba re contento Me acuerdo que la primera vez fue a las 9 de la mañana Estaba la encargada en ese momento con una chica que fue la que me entrenó Y lo primero que aprendí fue a manejar, digamos, una maquinita Que tipo tiene ahí el sistema con el cual cuando vos tomas un pedido Lo cargas ahí Entonces eso tira una comanda en la cafetería Y en la cocina para que se pueda preparar el pedido Si mal no recuerdo, el primer pedido que tomé que fue con esta chica Me acerco a la mesa Y nada, creo que me habían dicho que era un café con leche con dos medalunas Y cuando llegué a la máquina me había olvidado Sí, un pelotudo bárbaro O sea, tipo, era lo más fácil del mundo Un café con leche con dos medalunas Pero yo cuando llegué a la máquina me había olvidado Obviamente con el tiempo aprendí todo esto Creo que una de las cosas que más aprendí fue el tema de la memoria Porque yo soy muy malo con la memoria Pero ya después como que con mis compañeros canchereamos Para ver quién podía tomar pedidos de mesas grandes Tipo una mesa, no sé, de 15 personas Memorizarlo sin anotarlo Aunque obviamente nosotros no teníamos que anotarlo Siempre memorizarlo Que eso nos ayudó muchísimo Por lo menos a mí me ayudó mucho También me acuerdo que estuve un tiempo en bacha Digamos, en el primer tiempo que estuve también estuve en bacha Porque creo que no quería estar con el tema de la gente No me acuerdo No me acuerdo bien cómo fue la onda Pero me habían mandado a la cocina Estuve en bacha No sé si en cocina, cocina estuve posta Pero después llegó un momento en el cual me preguntaron si me sentía cómodo Les respondí que sí Porque la verdad que me gustaba el trabajo, estaba bueno Pero sentía como que yo pertenecía a la parte de los camareros De los mozos Porque era donde más experiencia tenía Bueno, por, digamos, por los lugares donde yo ya había estado Entonces hablé con Oscar Era la persona que me había hecho la entrevista Y uno de los encargados O jefe, no me acuerdo qué cargo tenía Y nada, le comenté que estaba bueno Pero que si había la posibilidad de, digamos, de mandarme al sector de camareros Es como que iba a estar un poco más cómodo Porque iba como poder, no sé, tipo, mostrar mi potencial Cuestión que un día estaba ahí en cocina Yo ya me tenía que ir Creo que eran como tipo tres o cuatro Entonces le pregunté a Oscar si quería que me quedó un ratito más Tipo, como para quedar bien Y me dijo que sí Y me terminé quedando hasta las nueve de la noche En, digamos, ahí siendo camarero Y me rompieron el orto Literal Ese día me acuerdo que me recagaron a pedo Fue un desastre Yo volví re triste a mi casa pensando Ya está, la cagué No me van a llamar más Y de hecho, bueno En las últimas reuniones que hubo Siempre nos acordábamos de esta anécdota Y nos cagamos de risa Porque, bueno, todos aprendimos así Digamos La gente nos cagaba a palo Pero, bueno, aprendíamos de esa manera La fuerza, digamos Seguramente te estarás preguntando el tema del horario Y cuánta plata cobraba Que creo que eso es lo más importante Bien, yo en ese momento Estamos hablando a mediados de 2019 No, a ver, para Sí, mediados de 2019 Estaba cobrando aproximadamente Creo que 17.000 pesos Como camarero Más las propinas Trabajaba de lunes a domingos Pero tenía un franco de lunes a jueves O sea, tipo, lo podía pedir un fin de semana Pero como la mayoría de las veces Los fines de semana Era cuando la gente iba a romper las pelotas Tipo, o sea, como que casi nunca teníamos Un fin de semana Como franco Pero si lo pedía Sabía la posibilidad de que Digamos, de tenerlo Después de un tiempo Me ofrecieron Hacer cierre de caja Digamos, empezar a manejar Lo que era el tema de la caja La plata y demás Quejas y todas esas cosas Y como que al principio No quería Porque no quería Tipo, más responsabilidades No quería que me caen A pedo a cada rato Pero bueno Dije, ya fue Está bueno Porque, o sea Digamos, es una nueva experiencia Y nada Como que dije Bueno, ya fue Vamos a probar A ver qué onda Así que nada Estuve unos meses de prueba Hasta que finalmente Quedé como encargado Digamos Me gustaba al principio Obviamente tenía Muchas más responsabilidades Porque todo lo que pasaba Caía bajo mi responsabilidad Es decir Si pasaba algo con el local Con los clientes Con mis compañeros O sea Prácticamente todo Era mi responsabilidad Creo que tendría que subirle Un poco la ISO Ahí está Ahí le subí un poquito No sé si se va a ver con ruido Pero bueno Vamos a dejarlo así Y si no tendré que grabar De vuelta como un pelotudo Así que nada Estuve un tiempo de encargado La verdad que estaba bueno Me gustaba la experiencia Pero como que sentía Que tenía mucha responsabilidad Y como que me cagaban a pedo Muchas veces Tipo había un montón de veces Que tenían razón Pero sentía también Que me cagaban a pedo Por cosas innecesarias Como que me vivían Cagando a pedo Sin motivos Y eso la verdad Que no me gustaba Y la verdad que no quería Ponerme a discutir Porque me puse a discutir Un par de veces Y como que Nada Tipo Un par de veces Se fue todo al carajo Cuestión que me acuerdo Que un día Me hablaron mal Me gritaron Y nada Como que yo me recalenté Y obviamente contesté Porque no voy a dejar Que me hablen así Cuestión que se repudrió ahí Tipo hubo una rediscusión Un re quilombo Pero bueno Eso quedó en el pasado Es una anécdota Para contar simplemente Pero nada Volviendo al tema Es como que sentían Que me cagaban mucho a pedo Como que llegaba Y o sea Es como que dale O sea no me podés cagar a pedo Por esto Aunque repito Había un montón de veces Que si me mandaban mis cagadas Que cometía errores Y me cagaban a pedo Con razón Y estaba bien Porque bueno O sea tipo a nadie Le gusta que lo caen a pedo Pero bueno Por lo menos yo sabía Que con esas cagadas a pedo Aprendía Pero nada Realmente pasé experiencias Muy buenas Muy lindas Algunas que no se pueden contar Pero otras sí Yo creo que una de las cosas Que más aprendí Fue digamos Más allá de lo laboral Creo que fue tipo madurar Yo creo que entré siendo un pendejo Y salí siendo No tan pendejo Pero realmente creo que Me ayudó a madurar mucho Porque entré como una persona Y me fui como otra Nada No me arrepiento De haber trabajado ahí Porque la verdad Que está muy bueno Es una experiencia increíble Mucha gente me preguntó Si lo recomendaría Y por supuesto Que lo recomiendo Porque está muy bueno El ambiente de trabajo Está muy bueno Siempre hay uno que otro U otra Que como que Se quiere hacer ver más O te quiere tipo Cagar el laburo Y la verdad que no está bueno Pero bueno Yo creo que pasa En todos los laburos eso Algo que quiero destacar Es sobre los dueños En la mayoría de los trabajos Los dueños Tipo nunca están O nunca aparecen O nunca se hacen cargo De nada Pero en este local No era así Ellos siempre estaban Para los empleados De hecho Cuando yo me fui De viaje a Europa Que me fui Gracias a ellos Gracias a esta empresa Los mismos dueños Me emprestaron Me emprestaron Ay Dios Que pelotudo Me prestaron plata Que obviamente Después se las devolví Por supuesto Pero nada Tipo siempre estaban Para mí Para ayudarme Para aconsejarme La verdad que no puedo decir nada Porque los dueños Eran No sean como nosotros Eran súper amigables No eran creídos Yo creo que son Excelentes personas Realmente no sé Si van a ver este video Pero no Justamente no lo digo Por eso Por si lo van a ver Sino porque Es así O sea Realmente son muy buenas personas Siempre estuvieron Para nosotros Obviamente estuvieron Para mis compañeros También Pero yo hablo En mi caso en particular Ya el hecho De que me hayan prestado plata Para irme de viaje O sea Yo creo que En ningún lugar pasa eso Es muy difícil que pase Y nada Siempre como digo Estaban para ayudarte Y demás Me olvidé decir Que cuando estaba de encargado Porque digamos Conté el proceso De lo que fue camarero Cuanto ganaba Y demás Pero no conté Lo de encargado Cuando estaba de encargado Creo que cobraba Como 21 20, 21 O sea 21 mil pesos Argentinos Que estaba bien Para lo que ganaba yo En la heladería Frido Era casi el triple También me daban una propina Siendo encargada No Siendo encargada No Creo que era cuando Cerraba caja No me acuerdo bien Pero bueno Relativamente Ganaba muy buena plata Obviamente Ahora gano más En el trabajo que estoy Pero Nada La verdad que está bueno Lo que tenía también Era que podías armar Como una disponibilidad En el caso De que vos estudies O algo de eso Por ejemplo Yo he estudiado inglés Ciertos días En cierto horario Entonces me he acomodado En los horarios Para que valga la redundancia Pueda ir a trabajar Eso es algo también Que está muy bueno Porque además de que Te dan la posibilidad De trabajar con ellos Te dan la posibilidad De que bueno En tus tiempos libres Puedas estudiar O hacer lo que te gusta Y me parece Que eso es genial Porque que la empresa Te apoye O sea Es algo muy bueno Como digo Esa empresa tiene algo Que Que no sé Es como que apoya mucho A las personas Que trabajan ahí O sea A mí me animaron Un montón de veces A estudiar A viajar A hacer un montón De cosas Que pude hacer Y fue gracias A el ánimo de ellos De hecho Me llevo amigos De ahí Me llevo amigos Clientes también He hecho un montón De amigos clientes Que tipo Los conocí O sea Los fui a atender Y nada De buena banda Che gracias Por atenderme así O que se yo Boludeces así Que al final Tipo siempre iban Pedían que los atienda yo Y terminamos Siendo amigos Un amigo que hice ahí Me recomendó En una concesionaria De autos Para poder sacar El auto que yo tengo ahora O sea Fíjense hasta qué punto Y la verdad que nada O sea No puedo decir nada Porque me llevo Amistades excelentes Una mujer también Mayor Que me ayudó Con el tema Del viaje a Europa Que fue ella La que me llevó Al aeropuerto O sea Fíjense que Me llevo Increíbles cosas De ese lugar La verdad que está Muy bueno De verdad Lo recomiendo A mí Tipo O sea Esta empresa No me está Pagando Ni nada Tipo Ni el video Está siendo patrocinado Ni nada Simplemente que quería Contar mi experiencia Y nada Yo le soy sincero Porque la verdad Que la pasé muy bien Si bien tuve Algún que otro altibajo Por así decirlo Yo creo que la verdad La pasé bien De hecho Me he llevado amigos Amores También que por ahí Muchos no saben Pero bueno No importa Así que nada Si sos de mi ciudad Y se me está yendo Ya la luz Eh Nada Realmente te recomiendo Este trabajo La verdad que está bueno Tipo Si tenés alguna pregunta Para hacerme Me la podés dejar En mi Instagram Que lo voy a dejar por acá O lo podés dejar En la caja de comentarios Que ahí digamos Tipo ya Si otra persona Tiene la misma pregunta Lo puedo responder ahí Entonces bueno Ya varias personas Eh Digamos Pueden obtener la respuesta A esa pregunta Que varias personas Quieren saber Creo que me exprese bien Como dije No te olvides de seguirme En mis redes sociales Por acá voy a dejar Mi Instagram personal Y en la caja de descripción Voy a dejar Mi perfil de fotografía Y mi Twitter Que no sé para qué lo dejo Pero ustedes vayan Y siganme igual Y si no estás suscrito A mi canal Te invito a que te suscribas Y a que hagas clic En la campanita Para que siempre estés al tanto De cuando suba video nuevo Eso fue todo por hoy Y nos vemos La próxima semana Chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!